...y plazar de estar contigo nuevamente. Hola, ¿cómo estás, Laura? ¿Todo bien? Buenas tardes. Me alegro muchísimo. Con expectativas, ¿verdad? Sí, la verdad que muy ansiosa. Bueno, contanos, ¿cómo te preparás? ¿Cómo es el nombre de la competencia que vas a afrontar en muy poco tiempo, nada más? Bueno, yo ahora el día miércoles ya salgo para San Juan. Voy a correr el Sudamerican Rally Race, que sería un campeonato sudamericano. La verdad que estoy ansiosa, estoy esperando que llegue el miércoles. La camioneta ya está lista. Estamos esperando, nada más. Bien. La han terminado de plotear hace poquito, ¿verdad? Sí, antes de ayer ya terminaron de plotearla, que era lo último que estaba quedando. Y nada, ultimando detalles de cosas mínimas. Y nada, esperando que llegue el día de la competencia. Seguramente que va a ser una expectativa súper positiva para vos y para todo el equipo que te va a acompañar, precisamente a esta actividad deportiva, con muchas ansias de que comience la actividad. Pero antes de contarnos detalles sobre esa competencia, nos vas a contar un poquito, a refrescar un poco la memoria para irte conociendo a vos, para que la gente conozca un poco más de vos. ¿Cuánto hace que practicas el rally? Mientras observamos en nuestra web la imagen de la camioneta que ha sido terminada hace poquito y que así va a lucir en este evento deportivo. Bueno, yo hace dos años que estoy corriendo. El año pasado fue el tercero, que no lo pude hacer completo. Corrí solo una sola fecha. Empecé, arranqué corriendo una Kia Sportage. Y, bueno, quedé séptima en la general. La verdad que me fue bastante bien. Somos entre 19 a 20 pilotos en mi categoría. Al año siguiente ya cambié con una Toyota porque en la parte de repuesto Kia es muy difícil conseguir. Entonces, claro, y todos corren con Toyota, entonces era más viable. Bueno, y ese año quedé quinta. Y el año pasado pude ir a correr una sola fecha. La verdad que me fue excelente con la camioneta. También la queríamos probar ahora para febrero. Y quedamos terceros en el campeonato. Mirá, qué bueno. Contanos más sobre el equipo que te acompaña. Bueno, el equipo, en realidad, arrancamos con la Kia. Arrancaron bastante complicado porque la Kia tenía muchos problemas que había que ir puliendo durante carrera a carrera. Bueno, es JS Equipamiento, de Javier Soria. La verdad, los chicos son geniales. Ellos son los que me hicieron todos estos años la asistencia. Bueno, y los que van a acompañarme para el sudamericano ahora. Perfecto. ¿Cómo está el compuesto del equipo? ¿Cuánta gente lo integra? Son seis personas las que lo integran al equipo. Y están esperando ansiosos que llegue la competencia, ¿verdad? Sí, sí, están ansiosos. Y bueno, aparte de hacerme la asistencia a mí, bueno, se dieron a conocer año a año dentro del rally. Y bueno, me hacen la asistencia a mí y a otro piloto más de Córdoba. ¿Cuánto dura este evento? Nosotros salimos el 5 de febrero de la provincia de San Juan. Sí. Y terminamos el 14 de febrero en Catamarca. ¡Guau! Un lindo recorrido. Sí. Bien. Y bueno, ¿qué te has estado preparando? ¿Has practicado siempre con actividad, verdad? Sí, sí, sí. Después de que corrimos la última fecha en La Rioja, en Chepes, la camioneta la trajimos más que nada a las dunas. Hemos estado practicando en el IWI los fines de semana. ¿Porque los terrenos que te va a tocar transitar son similares? ¿O porque es lo más cercano que tenías para entrenar? No, son similares. Nosotros en San Juan el recorrido es como más de rally y mientras más nos vamos acercando a La Rioja, en la parte de Catamarca, ya eso es todo duna. Bien. Mirá vos, Keke. ¿Y qué objetivo es el tuyo para afrontar esta primera competencia de la temporada 2020? Y la verdad que hoy con muchas expectativas y bueno, superarme, gracias a Dios, me he ido superando carrera con carrera y bueno, tratar de traer un podio. Bien. ¿Copiloto? Mi copiloto es Ramiro Corbalán, es de Villa Marced, San Luis. Y bueno, él sí ya tiene, ha sido copiloto de varios Dakar, así que ya tiene. Ya tiene experiencia. Sí, sí. Bien. Siempre lo hemos dicho, creo que en este tipo de competencias como lo es el rally, el copiloto es una parte super fundamental, ¿verdad? Sí, tal cual, tal cual. Es los ojos míos que van más adelante. ¿Se entienden bien? ¿Siempre fue tu copiloto en este deporte? Mirá, nosotros, no, no. Tenía otro copiloto yo, pero bueno, nos vamos cambiando. Como yo no pude correr todas las fechas, fue a correr con otro piloto. Y bueno, arrancamos el día que corrimos en Chepe, el primer día andamos como medio perdidos, pero después ya agarramos el ritmo. Y ahora se entienden bien. Sí, sí, gracias a Dios, sí. Qué bueno. ¿Cuál es la estrategia del equipo? Mirá, creo que vamos todos con la misma mentalidad. Como es muy larga, muy dura, queremos terminar. Ya al terminar la competencia, es todo un logro. ¿Cuántas etapas? Son algo de siete etapas. Siete etapas, bastante extensa. Por diferentes territorios. Sí, diferentes territorios. Terrenos. Con muchos kilómetros. Muchísimos a recorrer. ¿Dónde va a estar el secreto Cleoris? En la resistencia y en cuidar el vehículo, que también eso es primordial, tratar de cuidar el vehículo para que llegue de etapa a etapa. Ahí, perfecto. ¿Cuántas fechas tiene este evento deportivo que va a cumplir con su primera fecha? ¿O es solamente en esta oportunidad? ¿Cómo es? Contanos. La organización, el Campeonato Argentino de Navegación, que es el CANAP, tiene seis fechas al año. Sacó una fecha para poder hacer el Show American Rally Rally. Ah, bien. Que es un show americano para traer pilotos de todos los países. Entonces, esta fecha va a ser partida, va a ser del calendario del Rally dos fechas. Después la próxima que sigue va a ser en abril acá en Alvear. Bien. Sí, como lo hicieron el año pasado. Exactamente. En realidad el año pasado creo que arrancó en Alvear. Claro. Ahora va a arrancar y la tercera fecha sería la de Alvear. Perfecto. La tercera fecha sería la de Alvear. Qué bueno. O sea, que terrenos que ya conocés también. Eso favorece. Sí, sí, la verdad que sí. Bien. ¿Sos la única dama? Sí, soy la única mujer argentina que va a correr. Que va a correr. Mirá vos, qué lindo. ¿Sentís un poco de depresión por eso o no? Sí, sí, se siente. Se siente porque es como que te exige mayor demanda de uno. Bien. ¿Qué dice la familia? ¿Te acompaña? Sí, sí, mi marido y mis hijas van permanente a todas las competencias. Mirá, qué bueno. Perfecto. Bueno, recordemos entonces a la audiencia cuándo y dónde comienza la primera fecha de este campeonato. En San Juan, el 5 de febrero y va a terminar el 14 de febrero en Catamarca, en Santa María. Perfecto. ¿Agradecimientos? Y agradecimiento, bueno, al apoyo incondicional de mi familia, a JS Equipamiento, que los chicos son unos genios, están pendientes de todo. GP, que recién me acaba de terminar la indumentaria para llevar. Y no, bueno, y toda la gente que me va apoyando, preguntando qué me falta, cuánto me falta. O que está pendiente, digamos, de todos los detalles. Perfecto. Vos sos de San Rafael, pero vivís en San Luis, ¿verdad? Sí, sí, vivo en San Luis. Perfecto. ¿Y ya estás instalada acá y te quedás acá o vas a...? Lo más seguro que sí, porque estamos ultimando todos los detalles de la camioneta, más que nada. Claro, directamente de acá a San Juan. Exactamente. Bien. Bueno, nos queda desearte muchísima suerte. Vamos a estar en contacto para que nos vayas contando y brindando detalles entre semana, una vez que arranque esta actividad. Y al regreso de la misma, también te queremos volver a invitar al estudio para que nos cuentes esta linda experiencia en la primera fecha de este campeonato. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, a vos. Bueno, Cleori Semanfre nos visitó, piloto de San Rafael, radicada en San Luis, que va a estar compitiendo en el rally, que arranca la próxima semana y las expectativas para ella y su equipo son muchas.